He pensado esta semana leer una de las cartas de Pedro, con dos, y esta se llama la primera carta del apóstol Pedro. Una carta de corte social. Es que cada comunidad tiene una identidad, como hoy nos sucede, y pudiéramos decir, esta comunidad se dedica a eso, esa es la identidad. Aquella otra comunidad trabaja por ese propósito. Eso es lo que le da una característica, una diferencia. Las comunidades de Pedro se caracterizan por su ejercicio social, y hoy se nos dijeron tres palabras fundamentales. Se nos dijo una palabra que es universal, que todos la debemos cumplir si tenemos un sentido de servir a los demás, y es amar. Es la palabra fundamental, que no tiene rango, no tiene credo, no tiene lugar. El amor es natural al ser humano. En cualquier lugar donde se encuentre, los que estamos aquí, en esta ciudad, pero los que estuvieran en otro continente, los que estamos aquí, escuchando la Eucaristía a través de la misora, pero los que estuvieran trabajando, están invitados por Dios a esta experiencia, que nos permite darle sentido a la existencia. Si nos llegase a faltar el amor, pues seríamos seres que no tendríamos sensibilidad, es decir, nada nos interesaría, nada nos importaría, en la primera experiencia. Segunda palabra que ofrece hoy la carta de Pedro es, servicio. No podemos simplemente estar allí, sino que hay un servicio generoso, y él da una característica a ese servicio, es la hospitalidad. Y es que en esa época, cuando se escriben estas cartas, era una época de mucha turbulencia, de mucho conflicto, de mucha violencia. Entonces había que buscar a alguien que tuviera un poco de caridad, de paternidad, y nos pudiera hospedar, decía Pedro. Estamos allá en la década de los 70, en los 80, del primer siglo, cuando se desató esta persecución hacia los cristianos, entonces nadie les quería abrir su puerta, porque los veían como extraños, y veían que el imperio romano los perseguía, entonces decían, si yo le abro la puerta a esta persona, pues van a asociar que yo pertenezco a esa tesis, a esa doctrina, entonces les cerraban las puertas. Entonces Pedro, por eso mira qué consejo tan práctico, ser hospitalario, ayudar a esta persona que lo necesita, porque de pronto abriendo una puerta estamos defendiendo una vida. Entonces era la segunda situación. Y la tercera situación, de algo característico, si se quieren, la primera es una ley natural del ser humano. Todos estamos invitados a llamar. Segundo, una ley particular, y es ser hospitalarios, especialmente con aquellas personas que están sufriendo alguna persecución. Y luego, de algo más específico en el ordenamiento de la comunidad de Pedro, o comunidad de Petrina, es que cada uno, con el don que ha recibido, se coloque al servicio de los demás. Es importante que nuestras comunidades sean organizadas de manera de talentos, a través de dones y carismas, lo está diciendo hoy Pedro, para que cada uno tenga una cualificación de Dios. Tiene un empeño, tiene una responsabilidad, pero no es un privilegio, no es un llamar la atención, no es un destacar, sino estar en el primer lugar, sino con ese don que ha recibido, se coloca al servicio de los demás, y todos podamos construir la unidad en el proyecto de Dios. Es la gran experiencia de este proyecto de Pedro. Y damosle hoy a Dios que nos ayude a ordenar nuestras comunidades en este sentido. Ya tenemos comunidades sociales, Pedro, comunidades carismáticas, Pablo, comunidades discipulares, Jesús. ¿Sí ven que las comunidades se van diferenciando? Como hoy pasaría. Uno escucha que lo invita, Padre, es que necesita comer, o sea, es aquello. Esa es la diferencia. Entonces, es como el distintivo, la característica. Entonces, hay que saber reconocer ese sentido. Vayamos al Evangelio de Marte. Todas estas semanas, desde Marte hasta ayer, estábamos acompañando a Jesús peregrinando y peregrinando hasta Jerusalén. Fue un itinerario muy largo. Es que de Galilea a Jerusalén hay bastantes kilómetros. No se recorren un día. Y como él no va solo, sino en peregrinación, va un grupo que lo va acompañando. Y cada vez que iba caminando, decía, como que más gente se iba uniendo. Y pasó una experiencia muy interesante. La hemos hecho nosotros. Si a nosotros nos tocara peregrinar dos o tres personas, pues iríamos a un ritmo rápido. Si se unieran cincuenta, pues disminuiría. Pero si son doscientos, ve que a más gente nos toca caminar más lento. Porque el que camina rápido, pues se le pierden los demás. Jesús era una persona consciente de eso. No digo, yo tengo que llegar rápido a Jerusalén. Yo voy a irme primero y ustedes allá los encuentro. No. Él iba caminando, la gente se iba uniendo, y eso hacía que el paso se fuera disminuyendo. Entonces, se demoraba más. ¿A qué va Jesús a Jerusalén? Jesús va a Jerusalén porque esa es la ley. La ley prescribe que hay que ir mínimo tres veces al año. Si es un buen judío, un practicante de la ley, un fervoroso de la ley, debe ir a Jerusalén en peregrinación al menos tres veces. Y esta que está contando Marcos es una peregrinación alrededor de la paz. La gran experiencia, la gran fiesta que le dio identidad al pueblo de Israel, que los ayudó a salir de la esclavitud y que le dio una esperanza a través de la tierra prometida. Y hay que ir y el destinatario de la peregrinación es Jerusalén y en Jerusalén el templo. Y para ir allá, pues Jesús sorteó distintas situaciones. El día anterior, antes de llegar a Jerusalén, pues pasó por Jericó, lo recordábamos, pasó el hecho de este hombre de Jericó, este ciego de Jericó, y llega por fin a Jerusalén. Pero llega en horas de la tarde, y dice, estoy muy bello, y se asomó, y como que se acercó, se aproximó, pero no entró al templo porque era hora de la tarde. Es decir, ir al templo, hay un horario para el pueblo judío, hay una legislación para el pueblo israelí. No es en cualquier momento, sino hay que saber esperar esas experiencias de Israel. No se hace lo que cada persona quiere, se ordena la vida de acuerdo a la ley. Entonces Jesús respetó eso, dijo, ya llegamos tarde, ya no podemos entrar al templo, pues esta noche vamos a descansar. Como no había hospedaje en Jerusalén, es tan interesante, Jesús no se hospedó en Jerusalén porque eso estaba lleno de peregrinos. No había por dónde caminar, coloquialmente decimos nosotros, no había dónde hospedarse. Y ustedes saben que existe una cosa muy interesante, que cuando hay mucha gente, como que los costos se elevan, ¿no? Entonces, si de pronto estuviéramos aquí, pero caminaban 500 personas por nuestro barrio y nos pidieran hospedaje, pues ya no cobramos una moneda, sino le cobramos cuatro monedas. ¿Ves por qué? Porque hay mucha demanda. Entonces, ya no había hospedaje en Jerusalén y los pocos hospedajes que hubieran estaban muy costosos. Y Jesús, pues, era una persona sin recursos. Entonces Jesús dijo, no, pues yo tengo unos amigos. Es tan interesante Jesús, tan práctico. Yo tengo unos amigos aquí a la vuelta, y esa vuelta se llamaba Betania. Entonces, vamos hasta Betania. Y era una familia queridísima. Eran tres amigos de Jesús, unos amigos entrañables, Lázaro, Marta, María. Entonces, Jesús ya se había hecho muy afectuoso con ellos. Entonces, Jesús cuando iba a Jerusalén, y sus amigos le decían, Pero Señor, tú cuando vayas a Jerusalén, no se vayas a quedar en Jerusalén. O sea, poner a pagar unos pedales tan costosos y a meterse en una casita y todo en coma. Mi casa es tu casa. Le decían, Jesús ya lo había tomado y lo había sentido. Entonces, yo me voy a Betania, caminamos un poquito, tres, cuatro, cinco, siete kilómetros. Ya después de haber terminado días enteros, pues, agregarle cinco, siete kilómetros. Pues, no hace mucha la diferencia. Y se hospedaron en Betania esa noche. ¿Verdad? Tan bello. Entonces, segunda enseñanza. Primero, todo tiene un orden. No entra uno cuando quiere. Todo tiene uno. Y segundo, Betania quedaba tan cerca de Jerusalén que se podía hospedar. Jesús allí, en casa de sus amigos, iba con los doce. Se supone que la casa de Betania no era una casita, era una casa amplia. Para recibir doce, trece personas, pues. Si a eso recibimos dos personas en la casa y como que nos sentimos estresos. ¿No les ha pasado eso? Y entonces, ¿y dónde ponemos ya esta persona? ¿Dónde la colocamos? Y ya como que la cocina se encoge. Ya como que... Y fueron dos, tres. Y una vez Jesús. ¿Están cómodos, eh? Jesús también. Era interesante, ¿no? Le dije, bueno, discípulos, mañana nos vemos, ¿eh? Yo tengo esperanza y ustedes miren a ver dónde pueden quedarse y mañana los espero aquí, ¿no? Él prevía todo. Él era un hombre que sabía prever. Lo que él necesitaba, también lo necesitaban sus discípulos. Lo que a él le daba, también lo recibían los discípulos. Entonces, es una dinámica que se llama en la comunidad modelo familiar. Ve que en la comunidad Jesús es un modelo familiar. Yo escucho a Jesús, veo el actual de Jesús y pienso en mi mamá. ¿Así era mi mamá? Mi mamá cuando la llevaba en mitad de un sitio, colocaba como cuando dice, si puedo llevar a mis hijos, ¿ves? Y él decía, bueno, hijos míos, ¿qué dicen aquí que yo me voy de paseo? No, si puedo llevar a mis hijos. No, no es para niños, es para... No voy, ¿eh? La mamá no lo pensaba, entonces, no puedo ir. Si no puedo llevar a mis hijos. Jesús decía, no, si no puedo ir con mis discípulos, pues yo no me puedo quedar acá. Pero en Betania sí hay una casa amplia. Pero más que la amplitud de la casa, la parte física, era la amplitud del corazón de los que los acogían. Lázaro era un señor muy querido. Parte y María eran dos mujeres generosas en el servicio, amables. Dada gusto entrar a esa casa. Allá se conversaba rico. De verdad que lo más agradable de una casa no es el hospedaje que le den, que es muy importante, sino la conversación que le ofrezcan. Bueno, porque a mí me han dado, a mí cada rato me dan hospedaje cuando le dan, mira, para esta es su habitación, mañana desayuno a las ocho de la mañana. Me siento como en un pequeño hotel. Digo, no, pues yo era sabido y me quedaba en el hotel. Porque en el hotel al menos uno timbra y alguien le habla, ¿ves? Pero ya a uno le da pena. Porque la familia pues está como cada uno en su silencio, en su privacidad. Bueno, acá está de Marta, de Lázaro, de María, se hablaba sabroso. Se pasaba la noche entera hablando. Entonces Jesús, que era un hombre que hablaba y hablaba y le encanta hablar. Y a Lázaro, que era un hombre anecdótico, Marta y María, que eran mujeres espontáneas, se iba pasando rico. Entonces llegó el día siguiente, se levantaron juiciosos, desayunaron cualquier cosita, se bañaron y se regresaron al templo, ¿ves? Porque era la tarea, ¿no? La tarea no era hacer visitas, era ir al templo. La finalidad de la peregrinación es ir y entrar al templo. No basta con asomarse en el templo. Y entrar y cumplir lo prescrito por la ley en el templo. Y entonces Jesús se sorprendió. ¿Qué lo sorprende a Jesús? ¿Sorprende a Jesús que haya allí esas mesas de venta y esas mesas y esas monedas? No, porque eso venía de muchos siglos atrás. En Israel las cosas no pasan de un día a otro. No son moda los que se encuentran, sino son costumbres. Y ustedes saben que las costumbres son muy lentas. La gente se demora en adquirirlas y en adquirirlas. Ustedes se dedican a sus hijos. ¿Cuánto se demoran ustedes de tanto su hijo? Mi hijito, salude, ¿ves? ¡Años! No se lo dice hoy al día siguiente, ya es el niño que saluda. Se lo dice hoy, ya el niño, ya no es niño, ya es joven. Y lo mismo, mi hijo, salude. Y se casa y todavía, hijo, salude, ¿ves? Y se muere y se fue sin saludar, ¿ves? Entonces, ¿ves? ¿Por qué? Porque es un ejercicio lento. Pero hay que hacerlo, porque las costumbres son lentas. Pero hay que insistirle. Distinto a las obligaciones. Una ley, una orden, se cumple, ¿ves? Si la mamá diera órdenes o saluda o no entra, eso es una ley. No, pues la mamá dice, no. Hay que educarlas, que así es el hijo, que así es. Que está ocupado, que está enfermo, que está cansado. Siempre hay una disculpa, ¿ves? ¿Por qué? Porque los quieren educar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces, entra al templo y descubre que el templo que se había, que era, el sentido del templo era un lugar de reunión, como un lugar de encuentro, un lugar neutro, donde uno verán clases sociales, ¿ves? Uno camina por la ciudad y encuentra clases sociales. Uno dice, esta casa tan bonita, esta casita tan sencilla, dice, esta casa la habita un rico, esta casa la habita un pobre, el vestido de la gente en la calle. Uno dice, esta persona tan elegante, venga, está con mucha plata en ropa, esta persona tan sencilla. El templo no era para que se convirtiera en situación de clases, sino para que todos se sintieran amados por Dios. Todos tuvieran la experiencia en relacionarse con Dios, pero se estaban convirtiendo en una alternativa de clases sociales. El que tenía más, se hacía en un sitio más adelante. El que tenía menos, el que no tenía, quedaba más final. Es decir, esa no es la finalidad. La finalidad del templo no es crear clases sociales. La finalidad, la unidad del templo es que todos podamos entrar tranquilamente, sin mirar la procedencia. Si tú eres el rico, eres el pobre, si tú eres el dueño, eres el empleado, sino que tú tienes de Dios una bendición. Y vienes a darle gracias a Dios por la bendición que ha recibido, y Dios te va a dar y a seguir dando esa bendición. Eso obviamente generó malestar. Vean que el texto dice, y los escribas y sus sacerdotes se enteraron. Qué raro que no estuvieran en el templo. Uno diría, vaya, es tan curioso. Irán estar ahí atendiendo al templo. Vean, y ya no se preocupaban por eso. ¿Por qué? Porque habían organizado el templo de una manera chasista. Se enteraron, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pero si vamos y lo reprendemos, pues a la gente le gusta lo que hablaba Jesús. Jesús era un hombre que era muy amable para hablar, pero era muy profundo en el hablar, las dos cosas. Hablaba bien, amable, querido, pero profundo. Lo escuchaba la gente y quedaba totalmente transformada, porque hablaba de Dios a través de parábolas. Lo dijeron ellos, no nos arriesguemos, eso nos va a traer problemas, pero busquemos la estrategia de irlo sacando del medio y lo eliminando, porque donde Jesús empieza a cuestionar el templo, pues a los sumos sacerdotes y a los fariseos y escribas, eso les va a traer un inconveniente. Entonces, ahí va el texto, fue tan bello, dejemos hoy a Jesús en el templo. Salió del templo, se acaba el momento del templo y regresa otra vez a Betánez, que era su hospedaje en la casa familiar de estos amigos tan queridos. Pidámosle al Señor en este viernes, que a veces a la gente no le gustan los viernes, porque hasta de viernes que te dicen, oye, el mejor día es el viernes. Envía las bendiciones, uno puede mirar hacia atrás y dice, esta semana me fue bien, voy a terminar esta semana con éxito, esta semana hubo un inconveniente, pero hoy tengo un día para corregir las situaciones, ser más asertivo, pidámosle al Señor en este viernes que nos dé esa capacidad de entender la situación, de mirar como Jesús la realidad, sin causar problemas, pero diciendo en profundidad, y cuando digo profundidad no quiero decir ser polémico, quiero decir ser sensato, que nos dé esa posibilidad de entrar en este proyecto que se llama Hablar Asertivamente de Dios.